¿Cuánto demora? ¿Por qué demora tanto en el Perú? ¿Qué tenemos que atender? Es en la base del Poder Judicial, que son los jueces de paz letrado. ¿Dónde se presentan las demandas? En el juez de paz letrado, donde vives tú, cariño, donde está el niño. Pero, doctora, él vive en Piura. Lo presentas en Villa María del Triunfo porque ese es tu domicilio. Ya Villa María del Triunfo notificará a Piura. Esa es una. Dos. ¿Qué se necesita? Yo abogo siempre por los jueces de paz letrado. Son la base, Pedro, de la justicia. Y muchas veces estos jueces tienen en giro cinco temas. Penal, civil, administrativo, laboral y temas de familia. Ahora, doctora, hay muchas personas que en todo caso igual me escriben y siempre, no voy a negarlo, me traen hombres muchas veces y me dicen, pero doctora, a mí me están demandando por alimentos una cantidad de dinero que yo no puedo pagar. Pero, ¿quién es el que determina esa cantidad de dinero? ¿Y por qué lo determina? ¿No es arbitrar? En primer lugar, cuando te demandan, te dicen, te están engañando. ¿Por qué? Porque si te piden 40 mil soles es porque él tuvo una sentencia hace muchos años. Él no la peló y él no la cumplió. Y al no cumplirla se acumula en su sistema de vengados. Ah, perfecto. Correcto. Por ejemplo, ahí llega una que queda plata mayor. Así es. Entonces, yo sostengo que al Poder Judicial se le tiene que incrementar presupuesto, obviamente con fiscalización, con los mecanismos o candados que crean, pero sí hay que tener más jueces de paz y de tragos y hacer una ventanilla para los niños con ciertas habilidades especiales o con problemas de cognitivo. Niños que están complicados en esa vida. Que necesitan una asistencia médica. Porque todos los niños, los que más necesitan, son los niños que tienen problemas neurológicos, los que tienen enfermedades crónicas. Entonces, apelo a que la Comisión de Presupuestos del Congreso de la República, ahí, saque con Colón y ponga plata para el Poder Judicial. Doctora, nos hacen una consulta reiterada a través de las redes sociales de Noventa Matinal. El tema del registro de deudores de alimentos. Sí. Para poder figurar alguien que debe estos alimentos en este registro de deudores morosos, ¿qué se necesita? Ok. En primer lugar, tú tienes que tener un juicio. No es porque se te ocurre a ti, voy a inscribir el registro. El, eh, el, 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 presentas tú la demanda, sale la sentencia, la sentencia queda consentida y él tiene que pagar mensualmente. Si no paga tres meses alternativos o consecuentivos, tú le avisas al juez, señor juez, señor juez, esta persona, el papá no está cumpliendo. El juez a la vez le dice, señor, pague usted en tres días. No paga en tres días, va al registro. Ahora, pero doctora, este, ¿cómo es posible que me escriban y que la gente se entere? Bueno, eh, ahí viene el, el tema, eh. La presión social, pero que es necesaria en este caso. Pero yo hago hincapié. Las mujeres tienen que ir donde el juez y notificar. Ya son tres meses consecutivos o alternados que no me están pagando. Sí, ¿por qué? A veces no lo dicen. Porque, porque muchas mujeres me dicen, a mí no me interesa estar en el registro del que el esposo, porque de repente lo sacan del trabajo y, por ahí, no hay razones. O sea, queda en facultad de la demandante de decirle al juez, señor juez, estíbalo. Doctora, me lleva un caso particular, quiero, digamos, generalizar un poco para no tocar necesariamente algo tan complicado y tan complejo, pero me dicen que normalmente los jueces asignan, por ejemplo, 20% de los sueldos del conviviente, la pareja, el esposo o el padre, digamos, del niño. Y lo que me dicen es que normalmente eso equivale, pongamos un sueldo promedio, 3.000 soles, no lo sé, en algunos casos, 500, 600 hasta 700 soles. Cuando un juez determina que un niño para vivir, estudiar, comer, curarse de enfermedades, solo requiere de 500 hasta 600 soles, muchas madres tienen problemas. Yo recomiendo lo siguiente. A ver. Si el demandado tiene, tiene un trabajo estable, demándalo por porcentaje. Ok. ¿Hasta cuánto puedes? Hasta 60% de lo que figura en planilla. ¿Correcto? Pero si, por ejemplo, es taxista, ¿cómo haces tú para poner porcentaje? No, tú agarras y haces tus gastos sustentados. Es lo que yo necesito. Sustentados. Creo que es importante, lo que usted lo dijo en la primera parte de la entrevista, no basta ir a explicarlo, no. Recibos, reformas, presupuestos. Así es. Recibo de la pensión escolar, recibo de la movilidad, recibo de una empleada trabajadora del hogar si es necesario, vivienda, luz, agua, teléfono, cable, internet, todo, hasta el hisopo. Porque es que no es cierto, es espacimiento. Porque ese niño no solamente come, ese niño solo tiene que salir al parque y tiene que comprarle un helado. No, eso también se pone. Porque todo tiene que dividirse en relación. 20% puede ser, por ejemplo, si una persona, has tenido un hijo como muy irresponsable, que tiene 10 hijos, solamente se puede embargar el 60%. ¿Cuánto le toca? 6%. Exacto. Porque no hay más, no hay más tela de donde cortar. Y ahí ya no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho. Doctora, una consulta adicional porque nos siguen preguntando sobre la lista de deudores para las mujeres o para los hombres. En realidad estábamos hablando, la mayoría que denuncia este tipo de juicio por alimentos son mujeres. Pero para quien sea, padre de familia que quiere poner esa denuncia y agregar a su pareja, padre, madre de su hijo en esta lista de deudores por alimentos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Es positivo o es negativo? ¿Nos conviene o no nos conviene ponerlo ahí en esa lista? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, cuando yo hice, yo quería darle prácticamente muerte civil. No lo conseguí porque era la única mujer que estaba en la Comisión de Justicia. Les comprenderás que los varones me dijeron, no, de hablar, muerte civil. Porque habría que utilizar... ¿Muerte civil quiere decir para que no trajen el Estado, por ejemplo? Para que no trajen el Estado, para que no tengan pasaporte, ¿no? Eso será demasiado. Porque es otro tema también, otro tema importante es que hacemos cuando el padre vive afuera. Cuando el padre vive afuera, el juez peruano no puede con su mano ir y tomar dinero del trabajo de Japón. No puede embargar porque es otra jurisdicción. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo pidiendo? Yo quisiera que el Ejecutivo, a través de relaciones exteriores, celebrara convenios con los países donde hay más peruanos. Argentina, España, Japón y Estados Unidos. Y entonces, si logramos eso, el juez podría embargar. Doctora, lo que está quedando claro esta mañana es que el tema es muy amplio, tiene muchas aristas. Como bien dice Siri, nos está llegando mucha consulta. Queremos comprometerla porque ya nos han agarrado. Nosotros nos tenemos que ir a las nueve, pero queremos comprometerla para seguir tocando ese tema. Y otros que afectan a las mujeres, porque las mujeres son base de una familia. Y los hijos crecemos sanamente cuando nuestras madres, también nuestros padres, actuamos como familia.